Estamos con Sara García que acaba de ganar la prueba de 1.10. ¿Cómo viste el recorrido? Pues el recorrido la verdad lo vi bien. Lo único que tenía así de complicado era la vuelta del 2 al 3. Pero bueno, yo creo que está más o menos aceptable. ¿La clave para terminar con el mejor tiempo? Pues como dije ahora, yo creo que la vuelta del 2 al 3 que era así la más complicada. Háblanos un poco de tu caballo. ¿Qué destacarías de él? Pues del Sakhir, que no sé, es muy rápido. La verdad que es un amor de caballo. Yo por mí no lo he cambiado por ninguno. Bueno, vas a correr con él el campeonato de Asturias. ¿Qué campeonato vas a correr y qué objetivos tienes con él? Pues corro la de Clásicos de Metro 10 y el objetivo como todo el mundo, el oro. Pero si no se puede, pues acabar día por día. Bueno, no es el único caballo que estás concursando aquí ni con el que vas a correr el campeonato de Asturias, ¿no? No, corro también la Ice Blue en 0.80 y el mismo objetivo día por día y pesaba como salga. Bueno, cuéntanos un poco de dónde montas, quién es tu profesor. Pues yo monté el Club IPJC con Juan Junquera y bueno, desde allí llevo pues 13 años con él ahí.